Tatiana Cánceres Y esta bonita canción Con mucho cariño Para todas las personas enamoradas Así como tú Así como tú Y así como yo Sí o no Enamorada de la vida, de la vida Enamorada de la música ¡Ajá! ¡Eso! ¡Vamos a leer en los corazoncitos! ¡Vamos a darle los likes! ¡Las estrellitas, por favor! ¡Ey, es! ¡Matea Cánceres! ¡Vamos a ir! Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sofrir Si tú me dejas, si tú te vas Si tú te alejas, no nos vamos Ya tú sabes, chiquita, tú sabes Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sofrir Si tú me dejas, si tú te vas Si tú te alergas con otro amor Sin ti yo no sé vivir Eres vida para mí Si tu presencia me falta Yo me muero, yo me muero Por tu amor Si tú te alergas con tu amor Si tú te alergas con tu amor Estoy enamorada de ti ¡Gracias, corazón! ¡Porque el amor verdadero Se demuestra de esta manera! ¡Y ahora sí! ¡Y todos con las manos arriba! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡La gente de Lima! ¡La gente de Lima! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Siempre arriba! ¡Qué bonito! ¡Pelesar Televisión! Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sofrir Si tú me dejas, si tú te vas Si tú te alergas con otro amor ¡No le digas, no le digas! Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sofrir Si tú me dejas, si tú te vas Si tú te largas con otro amor ¡Cantando a todos en su casita dice! ¡Sin ti yo no sé vivir! ¡Eres vida para mí! ¡Si tu presencia me falta! ¡Yo me muero! ¡Yo me muero por tu amor! ¡Oye! ¡Sin ti yo no sé vivir! ¡Qué bonito! ¡Eres vida para mí! ¡Si tu presencia me falta! ¡Yo me muero! ¡Yo me muero por tu amor! ¡Aguanta! ¡Que por seguro mi amor Que a mí nada me va a matar Pues eres parte de la vida Cuando dejes de quererme ¡Fuentecita! ¡Que por seguro mi amor Que a mí nada me va a matar Pues eres parte de la vida Cuando dejes de quererme ¡Vamos Charly! ¡Ese baja eletrónico mi hermano! ¡Pero que sí! ¡Carlitos inocente! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos Tatiana! ¡Vamos Tatiana! ¡Esa! ¡Nos bailamos! ¡Nos gozamos! ¡Como nos parezca mejor! ¡Atención! ¡Lleva! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Nuestra animadora ya no jala! ¡Ya no sube ya! ¡Oye! ¡No es lo mismo! ¡Está cansado ya! ¡No! ¡Lo que pasa es que me venía caminando! ¡Muévanse! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Rolando Trujillo! ¡Rolando Trujillo! ¡Lúcete bien! ¡Lúcete! ¡Para mi gente buena! ¡Para mi amigo! ¡David Sebarizo Balmartía! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Rolando Trujillo! ¡Vamos! ¡Con esto! ¡Ay, la idea! ¡Curra! ¡Zapateadito! 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 ¡Mi amor! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Sácale la piel! ¡Vamos, tío! ¡Han sido él! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Tatiana! ¡Vamos Tatiana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coquetea! ¡Coquetea! ¡Vueltecita! 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 ¡Buena fiesta! ¡Sí! ¡Ahora Nachito Alejo! ¡Esto! ¡Ya se viene su pasito de Nachito! ¡Ya se viene su pasito! ¡Rolando Trujillo! ¡Ahora! ¡Rolando Trujillo! ¡Lúcele! ¡Lúcele! ¡Esa! 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 ¡Ariana! ¡Siempre que lo prima! ¡Orlando Trujillo! ¡Era en sí! ¡Con la primera! ¡Con la primera! ¡Cancelo! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Esa es! ¡Esa es! ¡El segundo! ¡Grancioso! ¡Concierto virtual! ¡No me maté a Cáceres! ¡Eso! ¡Así así! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Maldita baldita! ¡Esa baldita baldita! ¡Eso! ¡Rico! ¡Para mi padrino! ¡Para mi padrino Luis Jonathan Arauco Barriendo! ¡Eso! 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 ¡Sí! 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 ¡Hola Richard! ¡El estar televisions! Creo que sí ¡Cima Televisión! ¡De nuestra amiga its하신 Guadamur! ¡Ajá!